Nunca me avergonzo Represiento, verdad y vida, soy hombre de facto Mi compromiso con la luz sigue intacto Soy un creyente ferviente, consciente que debe ser luz O sea, soy cristiano para ser exacto No me verán esconderme, callar o venderme O para alguna estrategia camuflajarme Este privilegio es muy alto para negarme Demasiado grande para avergonzarme Y nadie va a convencerme de lo contrario Lo ocurrido en el Calvario fue algo extraordinario Lo proyectaré como pantalla gigante Lo gritaré más que un marco parlante Yo no le temo al sistema, bloqueo la adema La cruz es mi emblema, la justicia me llama Si te quemas mi tema, que a Cristo le da fama Es tu problema y tu drama El nombre sobre el cuarto de rodillas tendrá que doblarse Nunca me avergonzaré Red y miro, man Nunca me avergonzaré